El régimen de Daniel Ortega premiará nuevamente al ejército y a la policía, otorgándoles más presupuesto el próximo año. Las cifras del régimen para el 2023 son optimistas, mientras economistas advierten más endeudamiento. Además, la dictadura de Nicaragua aprovechó el encuentro de la Cepal para quejarse de las sanciones impuestas por Estados Unidos contra su régimen. Les traemos los detalles de la reunión de la CELAC y la Cepal. Y en otras noticias, fallece a los 94 años el hombre considerado el más sucio del mundo por no bañarse en seis décadas. Les traemos los detalles. Hola, bienvenidos al podcast Ahora de Artículo 66. Les saluda Marlin Balmaceda. Hoy es miércoles 26 de octubre de 2022 y estas son las principales noticias. El ministro de Hacienda y Crédito Público, Iván Acosta, presentó el martes ante la Asamblea Nacional el proyecto de ley del Presupuesto General de la República para 2023, que prevé un superávit de 130,9 millones de dólares. Es decir, la cantidad de ingresos superan los gastos que proyecta el país para el siguiente año. Acosta detalló que el presupuesto presenta una proyección de ingresos de 3.046,8 millones de dólares y el de gastos por 2.915,9 millones de dólares. Según el funcionario del régimen, este superávit presupuestario viene a contribuir con la política monetaria en materia de estabilidad y garantiza reservas de recursos de contingencia ante la incertidumbre en las perspectivas de la economía mundial y otros riesgos fiscales. Esto dijo a un medio gubernamental. Hay recursos para mantener el país firmemente por la ruta, primero, de desarrollo, la ruta de la reducción de brechas e igualdades. Hay que invertir más recursos en los que tienen menos para que se reduzcan las desigualdades. Recursos para reducir la pobreza, recursos importantes para reducir la pobreza y sobre todo combatir frontalmente la extrema pobreza, que es un tema relevante. Ese es el presupuesto. Sin embargo, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo premiará al Ejército de Nicaragua y a la Policía Nacional, con un aumento de sus fondos para el año 2023. El documento oficial detalla que a la institución castrense le serían asignados 4.355.8 millones de córdobas, lo que equivale a un incremento de 440.6 millones de córdobas más. La policía, que es dirigida por el consuegro de Ortega, Francisco Díaz, recibiría 4.311 millones de córdobas para el próximo año, es decir, 262.9 millones más que el año en curso. Por su parte, el economista Enrique Saenz advirtió que la deuda externa también debe pagarse y en los últimos años, ha ido creciendo a ritmos acelerados. Del 2020 al 2021, creció en 884 millones de dólares, en el doble. Y esto, obviamente, repercute en cuánto tienes que pagar. En el 2022, está previsto que se tenga que abonar a la deuda externa. En este caso, la deuda del Estado, la deuda pública, más de 400 millones de dólares. Y el año pasado fueron 300 y pico. Ahora van a ser más de 400 millones de dólares. ¿Y de dónde salen esos 400 millones de dólares? De los impuestos de los nicaragüenses. Entonces, el gobierno, para poder ajustar esos 400 millones de dólares, tiene que no aumentarle a los maestros, no mejorar la calidad de la educación, no aumentarle a los trabajadores de la salud, cortar la financiación a las alcaldías y otro tipo de recortes que no se vengan. Los ministros de Relaciones Exteriores de 32 países que conforman la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, el acto, participaron este miércoles en la vigésimo tercera reunión que se lleva a cabo en Buenos Aires, Argentina, país que ocupa la presidencia pro-témpore del mecanismo intergubernamental. En el encuentro, el canciller argentino Santiago Cafiero llamó a debatir sobre la crisis climática, las brechas de desarrollo, las brechas sociales y el escenario económico. La reunión de ministros se realiza previo al encuentro de cancilleres de la CELAC y la Unión Europea, que se llevará a cabo el jueves en Buenos Aires, hacia donde ha viajado Josep Borrell. En un contexto en el que prima la guerra de Rusia en Ucrania y las potencias fijan su mirada en América Latina y el Caribe, Cafiero explicó al medio internacional Docevele que la región es una zona de paz que no busca conflicto y espera mantener con las potencias un relacionamiento maduro, sincero, relaciones diplomáticas honestas y pragmáticas. El canciller también resaltó que es esencial encontrar cómo América Latina y el Caribe se posiciona en la búsqueda de cadenas de suministros seguros. Este tema también lo planteó ante sus colegas de la CELAC. Esas cadenas de suministro deben ser justas porque tienen que tener conciencia ambiental, porque deben tener conciencia social. Deben ser justas porque tienen que estar ancladas en un proyecto de desarrollo económico con generación de empleo, de desarrollo económico con justicia social. El ex embajador nicaragüense Arturo Macfield criticó la posición de los países miembros de la CELAC ante las dictaduras de Nicaragua, Cuba y Venezuela. El periodista sostuvo que el organismo tiene una deuda moral con los pueblos de esas naciones por su silencio sepulcral y cómplice con los dictadores. Así lo explicó. No se puede esperar gran cosa de la CELAC, pero sí creo que es importante alzar la voz y recordarle que nos debe un pronunciamiento sobre lo que está pasando en las tres dictaduras de 15 y 60 años que hay en las Américas. Nos debe un pronunciamiento para abordar el encarcelamiento de niños en Cuba, la tortura en Venezuela, el arresto brutal de sacerdotes en Nicaragua. Son temas que la CELAC debe pronunciarse. No puede seguir siendo una cueva de ladrones en las que se refugia mucha gente que no tiene ninguna credibilidad. Sabemos que hay gente decente y otras representaciones de democracias participando, pero estoy hablando de las tres dictaduras de las Américas. Participan ahí y se sientan a la mesa junto como cualquier otra democracia cuando no lo son. Cuando tienen sacerdotes encarcelados, casi una docena de religiosos presos en Nicaragua, un obispo desaparecido por casi dos meses que no sabemos dónde está y lo más importante, cómo está, si todavía está vivo, si ha sido sometido a tortura. Ahora, la CELAC tiene una deuda moral con las Américas, una deuda en estos temas fundamentales y sobre todo una región que integra la CELAC. Solo los que integran la CELAC son más de 600 millones de habitantes, los que están bajo esa cobertura. Entonces, las democracias que sí están sentadas a la mesa, ojalá y hagan algún tipo de reclamo. En Argentina también se llevó a cabo el 39º periodo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, que finalizó con la aprobación de propuestas encaminadas a una recuperación sostenible tras la cascada de crisis que ha sufrido la región en los últimos años, indicó la Comisión. En esta reunión participaron representantes gubernamentales de 33 países miembros y fue clausurada por el canciller de Argentina, Santiago Cafiero, el secretario ejecutivo de la CEPAL, José Manuel Salazar, y la vicesecretaria general de las Naciones Unidas, Amina Mohamed, quien envió un mensaje por video. Los representantes de las dictaduras de Venezuela, Nicaragua y Cuba aprovecharon su participación para quejarse de los bloqueos y sanciones, mientras el alto representante de la Unión Europea, José Borrell, presenciaba el acto. El régimen de Daniel Ortega atacó nuevamente a Estados Unidos luego de recibir sanciones por parte del gobierno de Joe Biden. El embajador nicaragüense en Argentina, Carlos Midense, calificó las restricciones de agresiones imperialistas. Como es bien sabido, Nicaragua históricamente ha resistido agresiones imperiales que se manifiestan en las llamadas sanciones que son ilegales, arbitrarias, unilaterales y que, como sucede con otros hermanos países, tienen el objetivo de ahogarnos económicamente. Todo lo contrario de lo que se ha hablado en este periodo de sesiones. Para el activista opositor Luciano García, presidente de la organización Hagamos Democracia, ningún funcionario del régimen de Nicaragua tiene ni siquiera la autoridad moral para brindar ese discurso. Bueno, yo creo que Daniel Ortega y el régimen de Nicaragua lo único que está demostrando es una actitud de negación de lo que es un régimen totalitario, asesino, corrupto, que no respeta los derechos humanos, que extorsiona a toda una ciudadanía. No podemos esperar nada de un régimen corrupto, de mafiosos que tienen secuestrados a todo un país. Desde el punto de vista de nuestro exilio, consideramos que no tiene ni siquiera la autoridad moral ninguno de los personeros que participaron en esa reunión de la CEDAL, ya que no respetan ningún tipo de derecho ciudadano, destruyeron a la ciudadanía, destruyeron el Estado de Derecho. Así que, por lo tanto, no es nada raro que tres países que son de orden dictatorial se unan para tratar de demostrarle a no sé quién las fechorías que ellos están cometiendo. Amouh Haji, el hombre considerado el más sucio del mundo por no bañarse durante unos 60 años, falleció a los 94 años. Medios internacionales aseguran que el iraní murió el 23 de octubre tras vivir en la calle y negarse al baño, a pesar que muchos activistas le ofrecían la posibilidad de hacerlo. Indican que el hombre se negaba a asiarse por temor a enfermarse, por lo que pasó 63 años sin hacerlo. Sin embargo, su condición no afectó su salud. Incluso reportan que Amouh logró superar la edad de 77 años, que es el promedio de vida de los hombres en este país, gracias a su sistema inmunológico fuerte. Hace ocho años se sometió a exámenes en una escuela de salud pública de Teherán, los cuales determinaron que no padecía enfermedades de transmisión sexual, ni hepatitis, ni parasitología, aunque vivía rodeado de basura y animales muertos. Haji murió pocos meses después de darse un baño, luego que los lugareños, quienes le tenían mucho cariño, lo convencieran de hacerlo. Y estas son otras noticias que usted también debería saber hoy. El especialista en temas políticos y electorales y actual preso político, José Antonio Peraza, cumplió este miércoles 15 meses de estar detenido arbitrariamente en las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial, conocidas como El Nuevo Chipote, en Managua. Karol Peraza, hermana del politólogo, dijo a Artículo 66 que como familia se sienten abrumados y angustiados por el tiempo en cautiverio que atraviesa el reo, así como los dos meses que tienen de no poder visitarlo. Añadió que el opositor ha perdido piezas dentales y su salud sigue en deterioro. Su estado de ánimo sigue igual en el sentido que él sabe que está allí con un propósito y está esperando un diálogo, pero su estado físico ha desmejorado considerablemente porque ha estado muy enfermo. El Salvador, Nicaragua y Venezuela se encuentran entre los ejemplos más extremos a nivel mundial de gobiernos con tendencias autoritarias que se ha profundizado en el último año. Así lo confirmó la organización no gubernamental World Justice Project. Según el Índice Anual del Estado de Derecho de esta organización, que clasifica a 140 países de acuerdo con factores como la seguridad y el orden, la transparencia o el respeto a los derechos humanos, esos tres regímenes latinoamericanos han empeorado considerablemente en comparación con 2021. En concreto, el documento señala que la consolidación del poder ejecutivo y la erosión de los derechos humanos y las libertades han contribuido al ascenso del autoritarismo en los tres países. La administración de Daniel Ortega y Rosario Murillo recibirá un desembolso de 8.9 millones de dólares por parte de la compañía de seguros Caribbean Catastrophe Risk Insuring Facility para atender los daños causados por el huracán Julia en Nicaragua. En un informe con fecha del 18 de octubre, la compañía de seguros indica que para activar la póliza contra catástrofes, el ciclón debe afectar a los países con vientos superiores a 39 millas por hora. Por lo tanto, el gobierno de Nicaragua logró que se le otorgaran esos fondos, debido a que Julia alcanzó vientos de hasta 120 kilómetros por hora. El desembolso se hace efectivo después de 14 días posteriores al impacto de la catástrofe natural. El 25 de octubre se registró en Nicaragua un nuevo caso de violencia contra la mujer. María Cristina Mesa Flores, de 28 años, fue encontrada sin vida en su casa en el municipio de Ciuna y con múltiples signos de violencia en su cuerpo. La Policía Nacional ubicó en la vivienda un trozo de madera con manchas hemáticas, el cual presuntamente el agresor utilizó. Los oficiales de la policía arrestaron como sospechoso a Alcides Castellón, un trabajador de una finca cercana al lugar de la vivienda donde fue encontrada la víctima. La Organización Católica por el Derecho a Decidir registró en los primeros nueve meses del año 47 feminicidios en Nicaragua y 120 feminicidios en grado de frustración. En este mismo periodo, advierten que las mujeres continúan desprotegidas ante sus agresores. Aquí termina el episodio de este miércoles. Para más noticias, pueden visitarnos en nuestra web www.articulos66.com También pueden suscribirse a nuestro podcast y seguirnos en las redes sociales como Artículo 66 y en Twitter arroba Artículo 66 Nica. Hasta la próxima. ¡Gracias!